Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro For Fan El puto amo Hola, hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Soy Nicro, estamos en Diableta Reversals Parches 2.7.5 Hoy vamos a ver qué tal se porta el Demon Hunter Esencia Forfana para hacer fallas 100 Esta es la build que yo utilizaría para hacer Expediciones si nos apetece jugar Pues con Natalia o con cualquier Otro set, esta me parece una opción más que viable En este set, en este parche Al conjunto 6 le han cambiado el daño de 350 Por punto de disciplina a 1700 Es un por 5 al daño, 4.5 Entonces el daño ahora mismo está increíble Con el autoataque lo que haces es Recuperar otra disciplina, no te va a hacer falta Y lo otro que tenemos es Una cantidad absurda de DPS Llevamos ahora mismo 95 De disciplina, llevamos la base Más los 20 que te estaría dando la preparación Más 12 en arco, 12 en arjaba 12 en peto, más otros 9 o 10 en el anillo de Jordan Que más adelante cambiaremos pero por ahora está bien Entonces llevamos los estándar Botas con destreza, vitalidad, resistencia Multishot Y el modo igual Con destreza, crítico, multishot Llevamos el peto y la hombrera Estándar de tanqueo Destreza, vitalidad, resistencia, cooldown Por aquí llevamos resistencia O vida porcentual Llevamos el pantalón con destreza, vitalidad Y con resistencias Aquí como podéis comprobar Es todo bastante estándar Luego le hemos metido un set de Geopardi Que el set de Geopardi básicamente lo que hace es que pasemos De un millón de daño a dos Vale No tiene más Brazal Y esto Lo llevamos con daño de fuego Llevamos un pitusa que nos dobla el daño Con crítico, crítico, fuego O crítico, crítico, destreza En cuanto a los anillos Me he puesto un Jordan Que me da un 20% más daño de fuego Un guante de maguefist Un guante de puño de mago Que lo que hace es que te da también otro 20% daño de fuego Y un anillo elusivo para tener un poquito más de tanqueo Las dos ítems normales y corrientes de multishot Que son la aljaba Y súper importante Que tenga los 12 puntos de disciplina Y el arco Que lo mismo Los 12 puntitos de disciplina El arco lo podéis fabricar primigenio en un momento Con esto de aquí Con la receta de hacer primigenio Le metéis el arco Lo fabricáis y a correr Bien Luego llevamos un gungo Que hace que la runa de la venganza Se aplique también La que nos da un 50% de reducción de daño Y un amanecer Que si llegamos a 36% de reducción de CD Tenemos la venganza permanente De acuerdo Que para llegar lo único que habría que hacer Es ponerse los puntos paragon de cooldown Y llevar reducción de CD En hombrera, guante y el jaba Y ya con eso llegamos al 36% Que es lo que necesitamos Yo me lo he quitado Porque quiero mostraros que tal tira la build Sin paragon Entonces llevo solo paragon de velocidad de movimiento Nada más Bien En cuanto a las habilidades Vamos a utilizar Aquí podéis llevar un autoataque Y podéis llevar lo que os dé la gana Yo como nunca tengo problemas de recursos Si llevase un autoataque Llevaría el disparo evasivo con focus Pero como no lo necesito Pues llevo el valle de la muerte Porque aumenta un poquito nuestro daño Multishot con arsenal ¿Por qué arsenal? Porque cuando disparas Haces mucho daño en cono Pero es que además salen 3 misiles Y si algún bicho se te queda detrás Los misiles los rematen Está bastante bien Luego llevamos la preparación Que aquí no hay discusión Necesitamos la disciplina Necesitamos también Un poquito de recuperación de recursos Por eso llevo el compañero animal Con el murciélago Lo podríamos cambiar por el logo Para tener daño Pero es probable que te falte odio Entonces Llevamos un poquito de velocidad de movimiento También así activamos el elusivo Y la venganza Que la llevamos con la runa Que te recupera odio Y con la que te da un 50% de reducción de daño Que esta segunda runa Nos la está dando el cungo El yelmo que llevamos en el cungo En cuanto a las pasivas Las pociones ahora mismo Nos están dando altares Nos están dando santuarios y tal Entonces llevo la pasiva de supervivencia Para que si me matan Me salte la pasiva y no los pierda Llevar 3 o 4 estaqueados y perderlos Es una putada Llevamos ambos para que el primer golpe Haga un 40% más de daño Llevamos venganza sangriente Para recuperar más recursos Cada vez que pillamos una esfera Y llevamos balista Balista es super importante Porque va a doblar el daño a los misiles Y cada vez que tiramos multisod Sacamos dos misiles Esto nos va a doblar el daño contra élites Básicamente lo que sobrevive A nuestro multisod son los élites Nos va a doblar el daño Más la marca Es un combo bastante cómodo Si queréis cambiar alguna Yo personalmente cambiaría Esta si os veis muy cómodos de recursos O esta si tenéis un poquito de fe en vosotros ¿Cuáles serían las mejores opciones? Cool the weak Para que cuando la cei active el stun Le metáis un 20% más de daño O esta que si sois capaces de mantener el rango Es un 20% más de daño En cuanto a las gemas Pues llevamos lo estándar Apresados Poderosos Y llevamos una cei Nuestro seguidor lleva también lo estándar Que serían unos nemesis Doble duración de pilones Lleva un óculo Etcétera Si pillamos un óculo Le ponemos el marcado para morir Y los vamos a destruir En cuanto a la mecánica de temporada Lo más importante Desde mi punto de vista Sería que los orbes Se recojan automáticamente Y que los hitters suelten Un orbe adicional Si además de eso Ibai Slapot Y que os genera santuarios Mucho mejor Bien Vamos a ver que tal tira Mecánicamente es muy sencillita Nos vamos a poner Tres habilidades en autocasteo Y vamos para adentro Tal cual entramos Nos asignamos En este caso por ejemplo Pues me ha caído el santuario Que me reduce los costes Y la idea es que Con el daño que tenemos ahora mismo Por esos 1700 El multiplicador del set Ahora mismo Con esos 1700 Más el DPS Que La disciplina que yo llevo Tengo un multiplicador base de set De 164.000 O 161.000 O algo así Es un multiplicador de set Bastante ridículo Lo que sí que os diría Es que si tenéis la oportunidad De vez en cuando A los élites Le tiráis el marcado para morir Es lo único que Mira aquí por ejemplo Le tiramos el marcado para morir Y le canalizamos un segundito ¿Vale? Como podéis ver No hacemos el one shot Que sí que hacemos con otras build Pero tenéis que tenerlo en cuenta Hace un daño muy 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 decente Y Y es esencia profana Entonces Es una build Que requiere que le vayáis pulsando botones Y eso no es No es como por ejemplo Natalia Que lo único que haces con Natalia Es correr O con un monje Que he terminado el monje Lo único que haces es correr Es bueno A ver a mí me parece Que dentro de lo que es esencia profana Los números están muy bien Están muy subidos Y hace que Repito No llevo paragon Y no llevo nada del otro mundo Y estamos prácticamente One shot Ahora que nos ha caído encima Un pilón Pues Pues vais a ver lo que es el daño Es bastante absurdo Lo único que echaría en falta De esta build Sería que La disciplina Lo que es el paseo este Se mantuviera permanentemente Que de alguna manera Me diera más velocidad de movimiento Me está planteando la posibilidad De poner unos warzechen O alguna cosa así Pero bueno Ahora fijaos Esto es un mapa De los buenos Cuando salga un mapa De los buenos Vuestro trabajo es Me muevo un poquito Disparo Me muevo un poquito Disparo Mirad Los estragos Que causa la build Mirad los Putos destrozos Que hace No tenéis que hacer nada Es súper sencilla De jugar Estamos hablando de una build Que tiene un radio Un alcance Un radioacción Muy 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 bestia Entonces Si os sale un mapa bueno Podéis poner el marcado Si queréis Y poco más Y los bichos Van a desear no haberse cruzado Con vosotros Es ridículo Los números Que le han dejado Creo que son Demasiado altos Si Si vais a hacer Mil fallas Del tirón Si os ponéis A levear gemas Y vais a hacer Mil fallas Del tirón Os puede resultar Un poco incómodo Porque esta es una De esas build Que requiere Que estéis pensando Un poquito Me muevo Click Me muevo Click Me muevo Tenéis que hacer Hit and run Etcétera No es que tenga Una mecánica muy complicada Pero ahora mismo Estamos muy mal acostumbrados A esas build De yo me muevo Y así eso Tú te mueres Como puede ser El monje Como puede ser El natal y actual Cosas que de forma automática Ya ellas van En esta temporada Hemos tenido El caballo de la muerte Hemos tenido varias cosas Que ellas solas Ya se encargaban De destrozarlo todo Y tu trabajo Era literalmente Moverte Aquí aparte de muerte Tienes que posicionarte Y tienes que disparar Aún así Fallidas 100 en 3 minutos 2 minutos y medio Está muy bien Son muy buenos números Y tenéis que tener en cuenta Que mis gemas Están nivel 25 Nivel 25 Y nivel 45 Quiero decir Estáis viendo Como se hace una falla 100 en 2 minutos y medio Con las gemas Sin levear Imaginais Si no solo leveáis las gemas Sino que le metéis Algún caldesan Yo aquí no llevo caldesan Aquí no llevo caldesan Este es normal No mira Este es ancestral Normal 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 ¿Me entendéis? O sea Ahí hubo un equipo De mierda Y ha salido una acción En 2 minutos y medio Creo que la build está muy fuerte Y no tengo mucho más que decir Esencia profana Así la utilizaría yo En fallas de nivel 100 Gente Espero que os sea útil Disfrutadla Y poquito más Nos vemos ¡Gracias!